Yawar, nueva cinta Capítulo 3 El Tritono Ese día, la anciana mística se sentó en la banca del parque y otra mujer, una señora de pelos canos, también se sentó junto a ella. Cuno tendrá pronto edad y necesitará del manto para poder ser reconocido por su padre. Los opulentos uruchi sólo acogerán a alguien fuerte. Estas son las palabras de la anciana de pelos canos. Entonces, la anciana mística prestó su atención a los niños que jugaban. Eran Kuno e Ina. Por alguna razón, a ella le incomodaba la forma de ser de la pequeña. Se veía muy vulnerable. Y esa actitud no era de su agrado. Pero se animó a preguntar ¿Y quién es la niña? Ella no importa. Su nombre es Ina. Su madre la abandonó. Yo la cuido desde entonces. Está en mi nieta. Pero, lamento decirlo, es una carga. Comenta la anciana de pelos canos. Con evidente amargura. No puedo poner mis esperanzas en ella. Es igual que su madre. Un caso perdido. Yo tengo que ser justa. Por nuestro bien. Para que te entregue el manto, ella debe ser doncella hasta el día en que te indique. También, Kuno debe cumplir con cuanto yo pida. Dice la anciana mística. Entiendo que el manto debe ser cambiado por algo de igual valor. Pero Kuno es el más importante. Él no puede ser la víctima. Entonces, la ofrenda está pactada. Ahora debemos ser pacientes mientras se dan los acontecimientos. Tal vez no pueda durar por mucho tiempo. Estoy enferma. Pero él será cargo de esta encomienda. Kuno es muy inteligente. Sabrá cómo hacerlo. Nunca me ha decepcionado. Es sin duda el más indicado. Espero su estrella le muestre el camino de la grandeza. La grandeza requiere más sacrificios. Pero una vida es un precio que sólo se debe pagar en una situación como ésta. Ina se convertirá en el manto de protección de Kuno para que pueda gozar de la grandeza. Y esto sea bueno para todos. Este es el pacto. Es como se hará. En oficinas de la armada en la ciudad-estado de Macha, el exarca Kunturi se reúne con Yui, el titán, y Zik, el prodigio, para discutir las últimas acciones en contra de la Huaca. Este informe no lleva nada, par de idiotas. La amenaza de Coakira ahora se extiende muy cerca de nosotros. Y ustedes sólo me describen la situación. Debería de estar contento, dice Zik, muy irritante. Llevo muchos sacrificios traer esto. Él tiene razón, señor, dice Yui. El regreso del frente de batalla sólo ha sido un camino de cadáveres que ya no soporto. Es frustrante saber que, a pesar de su apoyo, aún no entiende que nosotros somos quienes realmente estamos haciendo lo posible. Han Koko Akira fue mi amigo. De algún modo me salvó, para que pudiera estar aquí cumpliendo estas órdenes. Ahora deberé de darle caza. Estúpidos egoístas, ¿sólo vinieron a quejarse extranjeros? A pesar de sus asombrosas facultades, siguen siendo unos niños llorones. Yo necesito soluciones. No me importa en qué términos. Yo necesito que ustedes, héroes, pongan una solución a esta guerra. En estos últimos días, antes de la graduación, Suki y Luari tuvieron poco tiempo para encontrarse. Sin embargo, ella procuró apartar unos minutos, para quedar cerca de un puente donde jugaban de niños. Me dijiste que nos viéramos aquí. Este es el lugar de las carreras que hacíamos con Wamani, dice Luari, delante de Suki en el puente. Correcto. Recuerdo que me divertía mucho viéndolos pelear a momentos, comenta Suki, mirando al Luari fijamente. ¿Te enteraste? Wamani está diferente. ¿Hablamos? Me comentó algo de sus planes, después de la graduación. Creo que ahora es feliz. Y yo estoy pensando, si lo soy. ¿A qué te refieres? ¿Es por nosotros? ¿Te refieres al futuro? Yo te quiero. Sí, yo también te quiero. Pero es nuestro futuro. Y no sé si sea correcto estar juntos de aquí en adelante. Además, he visto cuánto te atrae Yaki. Es muy evidente. A mí no puedes engañarme. Creo que esto no debería continuar. Y estoy segura que si lo intentas con ella, no lamentarás nada. Será mejor para los dos. Está bien, Suki. Ina esperaba en el pasillo detrás del escenario, después de terminar el acto de graduación para los estudiantes del grado de Wamani. Ella y los compañeros de curso habían colaborado en la preparación de la ceremonia, como ya era costumbre en el colegio. El tiempo había pasado rápido. La formación de varios años para Wamani, Suki y Luari eran ya un recuerdo. Los próximos años de servicio estaban a punto de iniciar. El sistema suma un programa informático que gestionaba la ciudad-estado de Macha asignaría a los egresados del colegio órdenes de servicio para que puedan tener de esta forma la ciudadanía. Ina debería de postular al año siguiente y eso suponía una despedida de Wamani. Te extrañaré mucho, amigo Wamani. Son las palabras de Ina delante de él en el pasillo. Ina, esto puede ser diferente. Si decides venir conmigo, el servicio nos asignará una orden en pareja. Ina, quiero que seas mi esposa. Wamani, no me veas de ese modo. No puedo dejar todo aún. Siento que te fallaré. No podrías. Todo lo que tú haces es hermoso. Tú eres hermosa. Wamani, solo quería despedirme y desearte lo mejor. Discúlpame mucho. Yo quiero, quiero. Entonces, sin más, ella se marcha sollozando. Unas horas antes, Kuno le había llamado, pidiéndole que se encontraran, que era realmente urgente, que se lo debía. Ina pensaba cumplir, sin embargo, ahora ella quería estar con Wamani. Lejos de ahí, cerca de una parada de transporte, el cuna esperaba molesto. Es estúpida. No puede hacer nada bien. Me ha fallado. Esta es la única oportunidad. Maldita sea. ¿Dónde estás, Ina? Mientras tanto, Wamani caminaba solo y cabizbajo rumbo a su claustro por última vez. Al día siguiente, él debería presentarse a las oficinas estatales para un nuevo destino como recién graduado y postulante a la ciudadanía. Wamani, espera, dice Ina exhausta después de haber corrido. Ina, ¿volviste? Quiero ir contigo, Wamani. Pequeña, me haces muy feliz. Te quiero, Wamani. Sabes, creo que soy el hombre más afortunado del mundo. Wamani, perdóname y llévame lejos, por favor, muy lejos. Después de un instante se marcharon juntos al claustro de Wamani. Él quería cobijarla esta noche. Sin embargo, sabía que debía respetarla porque él la quería de esposa y es lo que un hombre debería de hacer. Gracias. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad. Toma esto. Es el manto. Ahora vete. Lo más pronto que puedas. De esta forma y ante la sorpresa de Kuno, su tan ansiado objetivo por fin estaba en sus manos. La anciana mística sin mayores explicaciones entregaba un legado que le haría a alguien muy poderoso. Pero ahora, de forma inesperada, el cielo había sido cubierto por una señal que bloqueaba los radares y permitía que un mensajero descienda a la casa de la anciana mística. Mi nombre es Coakira. Me envía la huaca por algo que le pertenece. Saharachik. Te estaba esperando. Eso que buscas ya no se encuentra aquí. No me mientas, anciana. Nadie más en el mundo puede tenerlo. A menos que... Sí, los uruchis regresaron. Los humanos seguiremos dominando el mundo y si debo dar mi vida por eso, que así sea. Anciana demente, si es lo que quieres entonces muere. La huaca no perdona la traición. De pronto una explosión se escucha y las llamas comienzan a devorar todo el lugar. Tarde llegan Yu y Sik quienes en modo batalla procuran hacer algo por el lugar en llamas. Maldición. No llegamos a tiempo. No hay rastros de Coakira. Correcto. Pero tengo la señal de alguien con vida. A la mañana siguiente, las noticias anunciaban lo ocurrido. Una explosión en el área comercial había originado un incendio. Sin embargo, y afortunadamente gracias al ayudo del titán, este siniestro había sido contenido sin dejar pérdidas fatales. ¿Me dices que se marchó temprano? Pregunta Sik. Estando tan lejos de Coakira, seguramente de algún modo podía encontrarla. Lamento decirlo, pero es verdad que yo en persona identifiqué su cadáver. No cabe duda, Coakira la buscó para matarla. No puedo creer que esto esté pasando, comenta Huamani. ¿Sabes? Le pedí que se casara conmigo, que el resto de nuestras vidas estaríamos juntos. ¿Qué sentido tiene todo eso ahora? Ya no la volveré a ver, ni sentiré su cuerpo. Es nuestro deber hacer algo, ahora las personas te necesitan, las máquinas no deben ganar, recuerda esto, recuerda a Ina. La huaca una vez más me ha quitado lo que amo, pero tienes razón. gracias a Ina aprendí que a pesar de todo la vida es hermosa. Sí, amigo, la lucha continúa. Gracias. 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 Gracias.